Tan simple como un presidente que cumple con su responsabilidad, Barack Obama demostró que es un estadista capacitado para controlar cualquier catástrofe. No hizo algo diferente a lo estipulado, pero su imagen de líder al frente del problema es considerado por muchos una suerte de campaña indirecta. Mis instrucciones a la agencia federal han sido, no hay excusa para la inacción en este punto. Quiero que cada agencia se asegure que está recibiendo los recursos necesarios tan rápido como sea posible. Y es que para Obama es un asunto de vida presidencial más allá de los 50 muertos que dejó Sandy a su paso por el noreste de los Estados Unidos. Si no demuestra con mucho tacto que puede levantar el árbol caído, las votaciones a su favor pudieran estar diezmadas. Un gran chico, el presidente Obama. Muy agradable. Una visita originalmente planeada para 20 minutos. Habló con cada persona en la habitación y se tomó su tiempo. El gobernador Christie estuvo con él. Ellos forman un dúo interesante, una especie de Laurel y Hardy. Quizás por eso el propio Mitt Romney cambió de opinión sobre la ayuda federal que se debe prestar en caso de desastre. El año pasado, el candidato republicano sugirió que se cerrara FEMA, la agencia de manejo de emergencias, y que cada gobierno asumiera su responsabilidad. Pues ahora Romney recibió una lluvia de críticas cuando expresó que no se debería dejar a las víctimas abandonadas a su suerte y que como presidente garantizaría que FEMA tuviera la financiación necesaria para cumplir su misión. Sandy se impuso como factor clave. Cada paso cuenta de aquí al 6 de noviembre y cualquier cosa pudiera pasar.